¿Cómo están cracks? Ya está lista la alineación para comenzar el día bien informados. Estos son los 11 titulares. Hay postura oficial del Barcelona sobre la posible salida de Messi. Koeman, el presidente y yo, como secretario técnico, lo que queremos es construir otro ciclo ganador alrededor del mejor jugador del mundo y de la historia, declaró Ramón Planes, secretario técnico del club. Cataluña Radio asegura que la semana pasada Messi llamó a Pep Guardiola para preguntarle qué tan posible era que el Manchester City pudiera ficharlo, a lo que Pep respondió positivamente. Para mí, Messi ya tiene equipo, el Inter, aseguró Josep María Minguela, ex agente y ex directivo del Barcelona, en entrevista con la cadena COPE. Es oficial. Rodrigo Moreno dejará al Valencia para convertirse en jugador de Leeds United a cambio de 40 millones de euros. El delantero ya pasó las pruebas médicas con su nuevo equipo. Prensa en Madrid asegura que James Rodríguez está cerca de fichar por el Everton, que pagaría entre 25 y 30 millones al Real Madrid por el colombiano. James firmaría por tres años con el equipo de Ancelotti. Luis Suárez iría al Ajax a cambio de Donny Vandevic. Permítanme ser claro en esto, la posibilidad de que Suárez venga es muy pequeña, dijo Mark Overmars, director deportivo del Ajax. Pepe Reina ya pasó las pruebas médicas con la Lazio, club con el que firmará para las próximas dos temporadas tras su paso por el Aston Villa. El Leicester City anunció la renovación de Jamie Vardy. El nuevo contrato de Vardy con los Foxes es hasta junio del 2023. Trincao fue presentado como jugador del Barcelona y dijo, Todavía no he hablado con Koeman. Quiero que se quede Messi, pero no es algo que tenga que contestar. La Gazzetta de lo Sport reporta que el Inter de Milán y el Brescia han llegado a un acuerdo para el fichaje de Sandro Tonali, por el que los neurochurros pagarían 35 millones de euros. El medio brasileño Globo Esporte publica que Gabriel Jesús está en la mira del Barcelona para cubrir la posible salida de Luis Suárez. Esto en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete, cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!